En el clásico Fuerzas Armadas, temporada oficial de 1980, el caballo Granzón por la parte interior de la pista va a la delantera, ocupa el segundo puesto Checum Laude, en el tercero anda Negresco con Filosofal y Guadamil, penúltimo corre Alecrim y la yegua Tirolesa se queda en el último puesto. Está Granzón dominando el clásico Fuerzas Armadas, temporada oficial de 1980, Granzón deja 24 y 4 quintos en los primeros 400 metros con el caballo Checum Laude en el segundo, en el tercero corre Negresco muy bien colocado, en el cuarto Filosofal, quinto Guadamil, sexto Alecrim y la yegua Tirolesa sigue última, ahora bastante lejos. Están acercándose por primera vez a la entrada de la recta final y continúa al frente el caballo Granzón, aun cuando Checum Laude trata de comprometerlo al entrar en la recta final. Checum Laude por fuera contra el caballo Granzón sigue en el tercer puesto ahora por el dentro Filosofal, cuarto se quedó Negresco, quinto Guadamil, sexto Alecrim y Tirolesa permanece en el último lugar. Los 1.200 en 1.16, el público aplaude cuando pasan por primera vez los ejemplares frente a las tribunas, siempre con Granzón adelante. Checum Laude continúa en el segundo, el caballo Negresco con Parra va muy bien colocado en el tercero, en el cuarto por dentro anda el ejemplar Filosofal, en el quinto se quedó Guadamil, sexto Alecrim y sigue la yegua Tirolesa pegada a la baranda interior en el último puesto. Checum Laude por fuera contra Granzón en el clásico Fuerzas Armadas de 1980, ya el favorito Negresco se acerca por la parte central de la pista y también Guadamil y el caballo Alecrim tratan de acercarse también por el centro de la pista. Van así a la recta de enfrente dominando Checum Laude a Negresco que va en el segundo, Guadamil quedó tercero en el cuarto puesto Granzón, quinto está Alecrim con Filosofal y sigue última la yegua Tirolesa. Negresco por fuera contra el ejemplar Checum Laude, los dos mil metros en 2.12 y está dominando la situación Checum Laude con Negresco en el segundo y Guadamil en el tercero, Alecrim pasó por fuera al cuarto puesto, el Negresco trata de venirse a la punta, lo persigue ahora Guadamil, Checum Laude sigue tercero y allá viene Alecrim avanzando para el cuarto, Negresco está dominando el clásico Fuerzas Armadas de 1980, Alecrim a la carga por fuera contra Negresco, Guadamil quedó tercero en el cuarto Checum Laude, la yegua Tirolesa descuenta ventaja por dentro cuando entran ya en la recta final, está Alecrim contra Negresco en plena recta final, Negresco se defiende por dentro, Alecrim por fuera, está dominando Negresco el clásico, insiste Alecrim, los dos caballos deciden pero domina Negresco, Alecrim para el segundo, Tirolesa viene para el tercero pero domina el campeón Negresco, el pupilo de Julio allá de Comparra les ganó el clásico, Negresco! Segundo Alecrim, tercera Tirolesa, cuarto Checum Laude, quinto Guadamil, sexto Filosofal, Granzón llega último, hasta la próxima,